Sigue cojeando el sistema de salud en Barranca o Bermeja. Desde el pasado miércoles Martín Rodríguez Calderón de 41 años sufrió un accidente cuando se movilizaba en su motocicleta. El hombre fue remitido a la clínica La Magdalena, sin embargo, según su cónyuge, aún no agilizan las cirugías que requiere o el traslado para la misma, pese a la gravedad de la fractura que presenta el paciente. Mi esposo se accidentó hace cuatro días, fractura de FEMU. Hasta el momento la clínica Magdalena no ha solucionado el traslado. Entonces el temor de nosotros como familiares es que los recursos del seguro se terminen y cuando ya se termine entonces lo envían con ARS que es Sol Salud. Entonces como Sol Salud tiene problemas en esos momentos, entonces ninguna clínica lo quiere recibir por el problema que tiene Sol Salud. Se han válido de consultar con diferentes entes, entre ellos la Secretaría Local de Salud, de donde según ellos no han recibido ninguna respuesta ni atención y tampoco mediación ante el caso. A la Secretaría de Salud dijeron que iban a enviar a un funcionario, hasta el momento no lo han enviado. Hemos tocado por todos los medios que nos colaboren, pero hasta el momento no hemos recibido ninguna ayuda. Hacen el llamado para que les colaboren y no se convierta este hombre en una víctima de la mala prestación del servicio. Que agilicen el proceso, que nos colaboren porque estamos desesperados de ver a mi esposo allá en la cama, cuatro días no se puede mover, no puede ir ni al baño, toca ayudarlo para hacerle todo y él se queda de mucho dolor. Según se conoció una tutela ya fue instaurada para que los derechos sean respetados, sin embargo el tiempo pasa y la salud de Martín se deteriora postrado en una cama.